Muy buena, pero esta es a la piedra bien finita, mirá. Seguimos el camino, la ruta de la pizza. La ruta de la pizza. Bueno, a ver. Mirá, probó bolón. Depositando, muchas gracias. Perfecto. ¿Llevo? Bueno, bueno. Hola amigo viajero, esto es Viajan Go y hoy estamos dentro del partido de Salto en la ruta 32 a exactamente 188 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bienvenidos a Salto. Vamos a recorrer los puntos más interesantes de Salto. Vamos a hablar con Oscar que nos va a mostrar la estación Urquiza y los tesoros que hay dentro de ella. Mientras vemos algunos edificios emblemáticos de la ciudad de Salto. La misma cuenta con 27.500 habitantes mientras que el partido completamente 32.600 según el último censo. Fijate lo que son las escuelas bien tradicionales, ¿no? Este es el jardín, por supuesto. Vas a ver la escuela primaria ahora. Bien, bien tradicionales. Antiguas, pero muy lindas. Realmente las escuelas bien ornamentadas como con gran importancia, ¿no? Acá vamos a ver la biblioteca. Ahí la tenemos. Subvencionada por el gobierno de la nación. Decía en aquella época un cartel enlosado. Bueno, acá tenemos placas. Escuela número 2. Escuela primaria. Ahí la tenemos. Salto tiene varias escuelas. Varias, ¿eh? Vamos a recorrer solo algunas. Las más importantes, las más céntricas. No te pierdas a Oscar cuando nos muestre las cosas que está haciendo y los tesoros que guarda en esa estación que es ni más ni menos la estación de Salto pero de Lurquiza, por donde pasaba el Federico, porque también tenemos la estación de Salto del Belgrano que también la vamos a ver. Allá vemos la parroquia. Vamos a ver si la podemos tomar ahora. Bueno, mientras tanto es la municipalidad. Ahí la tenés. No es del arquitecto Salamone, aunque parezca. Es el estilo similar, pero no es. Ahí vemos el banco provincia. Y esta es la Plaza San Martín, por supuesto. Bien de Ciudad del Interior, la plaza, ¿eh? Muy bonita. Nos hace acordar a San Andrés de Giles. Y bien la municipalidad es un poco más grande, creo. Pero debe ser de la misma época, la construcción. Ahí estamos. Bueno, y ahora estamos en el predio, por un momento, de la estación Salto de Lurquiza. Acá hay una publicidad de un festejo que va a haber. El Museo de Campo. Que dice, sin fines de lucro. Y ustedes ven las máquinas, los sagrados, todos pintados como si estuvieran recién sacados de fábrica, ¿no? Bueno, ahora van a ver al artífice de esta obra. Van a ver cómo tiene esto dentro. Una persona encantadora. Muy macanuda. Nos mostró todo. Ahí tienen el gran tanque y detrás los silos. Pero el tanque de la estación Salto, que ahí la vemos y que la vemos renovada. No van a encontrar otra estación de Lurquiza en este estado. Mirá la galería, lo que es. El bebedero, los ladrillos rasados. Están impecables. Acá detrás el predio, pero está separado por un alambrado. Allá uno de los galpones. Ahí está cargando agua justamente uno de los camiones, aprovechando la salida con la que cargaban antes las locomotoras. Fíjate este buzón, la reliquia que es, correos y telégrafos. Impecable, ¿eh? Bueno, sin más, ahora te voy a dejar con Oscar para que te muestre y te cuente todo lo que tiene, ¿eh? Ahí vamos. El mantenimiento acá. Ah, claro. ¿Usted cómo se llama? Oscar Muñoz. Bueno, encantado, Oscar. ¿Usted nos dijo que nos va a mostrar el interior de la estación? Sí. Bueno, con gusto lo seguimos, entonces. Gracias, ¿eh? Estoy hecho. Fíjate el estado de todas las máquinas y herramientas rurales y con el orgullo que él nos muestra todo cómo está el estado que tiene y cómo está conservado, ya sea de lo estético también, ¿no? Porque lo tiene todo pintado. Es impresionante. Ya te va a contar ahora un montón de cosas que ni sabía yo para qué servían. Ni me imaginaba que una máquina para eso servía. Fíjate bien lo que él nos va a contar, ¿eh? Increíble. Ahí abajo y el malo sale. Hay que poner un tarrito ahí abajo para que caiga el malo. Ah, lo desgrana. Claro. Y acá sale el malo solo, ¿eh? Gracias, vamos. Esto lo hacía así. Te sentaba acá y ponía la lana acá. Y ahí, le da y abre. La lana, abre. Claro. Tienen unos colchones que se ponen una saba. Claro. Y acá, y lo abrían y lo volvían a armar de vuelta. ¿Cómo abrían? Claro, para... Para seguir de vuelta con el mismo colchón. Lógico. ¿Y todo esto usted dice de que se lo dona... Lo dona la gente del campo y todo, para no tirarlo. Claro. Algunos los entierran, los entierran por no darlo, ¿viste? Ah, para abrir hierro. Mirá lo que es eso. En perfecto estado está todo. Usted se encarga de mantenerlo, limpiarlo. Es un trabajo esto. Y pintarlo. Pintarlo. Sí, 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 porque se vende que están todos... Siempre tiene algo para hacer acá. Sí, yo con el patrón que tengo, me jubilé en el campo. Ah. Tengo 28 años en el campo. Siempre trabajando en los campos. Claro, claro. Claro, conoce. Con los fumigadores. Y después le hice la casa a mi hijo de dos pisos, porque yo se me vió el bañito. ¿Usted es de Salto? Yo acá en Salto. Soy de Entre Ríos. Ah, de Entre Ríos. Pero ya soy de Salto. Claro, ¿ya tantos años? 16 años tiene el condominio acá. Ah, claro. Yo tengo 73. Ahora la vamos a ir a filmar entre los videos nosotros. Bueno. Entramos. El piso es el original. Todo original. Mirá lo que suele estar solo. Sí. Bueno, acá la exhibición. Un lujo. Antiguas herramientas de mano. Sí. Ahí están todos. Acá. No, no. Y además no solamente la antigüedad que tienen, sino el estado en que están impecables. Sí. Hay que comprar. Sí. Y acá se encarga usted personalmente de todo. Todo, todo, todo. 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 Perfecto. Tan perfecto está. ¿Y yo tengo un cargador de batería? Claro. ¿Lo pone afuera? Sí, sí. Con el viento, ¿no? Con dos imágenes. Sí. Debo tener tres imágenes. Un generador. Sí. No, sí. Hay de todo un poquito. La verdad que sí. Sí. Y ahí tiene la goma para borrar. Ah, la libreta que se llevaban antes por la almacena. ¿Qué pedazo eres? La cafetera napolitana, ¿no? Es esa. Es que sí, ya tiene 106 años. Es de una comunión de una de las personas. Ah, no. No, la gente da la niñeta. Acá tiene la fragua, que con eso que le estaban a la izquierda, no lo interesaban y trabajaban aquí. Claro. Mira. Qué daño. Son muy lluvitos de la manteca. Pero aparte, una cosa es que cuando se lo traen, la cosa es verlo así, claro. Sí, nada. Renovado. No, porque cuando yo vine acá, te lo hubieran tirado todo el trabajo. No, mira, nada acá. Ha habido dos entregados, no. Inclusive, hasta las bolsas esas deben ser originales. Esa bolsa es donde azúcar, 82. Ahí está la fecha y todo eso. Ah, 1940. Sí. Esa es, tendida ahí, de toda la familia de los cucaños. ¿Ven? Los cucaños son de Vileña. Cantidad de... Lasta de galletitas. Sí, no, no. Hay un salón antiguo. ¿Ese qué es? Un radio. Ah, un radio. Y allá hay dos más, y acá hay otro tres, y acá hay cuatro, cinco. Sí. Un vistazapo ahí, pintado. La tabla de la verdad. ¿Qué es esta? ¿Nueva? Sí. ¿Qué es mi tarde? Un nuevo. Mirá lo que es esta estación de Lurquiza. Espectacular. Creo que de Lurquiza no hay otra como esta, ¿eh? Mirá cómo está todo el nomenclador. Acá lo tenemos, mirá. Todo renovado, todo reciclado. El señor espectacular que nos mostró todo esto, ¿no? Mirá lo que es esta estación. Valió la pena, ¿eh? Bueno, teníamos que hacer una pausa, ver dónde íbamos a hospedarnos, porque lo habíamos encargado vía web, pero no lo conocíamos. Así que ahí fuimos a dejar las cosas, a refrescarnos un poco para seguir filmando, porque el salto, además de ser muy grande, después nos quedaban otros pueblos para hacer al día siguiente. Muy linda entrada, el lobby espectacular. Así que pasamos a recorrerlo, quedamos satisfechos, y entonces fuimos directamente a conocer las habitaciones, el comedor, y dejar nuestras cosas, así podíamos seguir filmando en el centro. Después cenar, y ya volver acá para mañana temprano, volver a salir. Así que el lobby nos encantó, fíjate que araña, muy linda. Esta es la salida, ves filetas, hay varias filetas, y esta, como verás, es la habitación. Una linda cabecera, tiene la cama, un placarcito, y vamos a estar una noche y nada más. Así que, nos sobraba esto, el baño estaba limpio, prolijo, era cómodo, nos pareció bárbaro. Sobre la ruta 32, que nos quedaba cómodo también, tanto como para, para ir al centro, o para el día siguiente, salir desde ahí. Así que bueno, quedamos conformes. Lo único que íbamos a tomar, una imagen desde arriba, porque, todo se ve más lindo. las filetas no estaban habilitadas, porque el clima no lo permitía. Igual, subimos, vimos el predio del hotel, no tiene límites, sobre el fondo, y que vemos, el río Salto, en el fondo, y allá campo, ¿no? puro campo. Ya van a ver, el lado de la ciudad. Ese es el río Salto, que estaba justo detrás, del hotel, que ahí lo estamos viendo, ahí abajo. Ya vamos a tomar imagen más clara. Y esa es la ruta 32, que nos traía. Más adelante, a la derecha, bien arriba, está la ciudad, que van a ver, qué cantidad, hay de casa, ya le pasamos, los números de los habitantes. Bueno, este es todo el complejo, ahí tiene una de las piscinas, y acá la otra. Las dos están vacías, en este caso. Pero lo interesante, es que de ahí, se veía el río. O sea, desde tierra, uno no se da cuenta, pero bueno, con Drony, lo pudimos localizar. No sabíamos que estaba ahí el río. Igual después, lo fuimos a filmar, desde otro lugar. Ya lo van a ver, no se lo pierdan. Sobre el final, hoy una nueva frase, no se la pierdan. Sé que les pegó, les gustó, así que todas de ese mismo tono. Todo en el final. Es el obsequio de todos los días, que le queremos dejar. En agradecimiento, todo lo que hacen por nosotros. Bueno, ahí van a ver el río nuevamente. Ahí está, serpenteante. Muy lindo. Si te gusta ese río, bueno, ya sabés, suscríbete a nuestro canal. Es gratis, no te cuesta nada, es tocar la campanita, y elegir la opción todas, que es la que más te conviene. Compartir el video, dejarnos algún like, y todos los comentarios, que ya sabés, nos encantan, nos encantan, realmente. Bueno, una vez más, la toma del hotel, y ya prometo que nos vamos de acá, y van a ver lo que nos vamos a comer a la noche. No le digo nada. Bueno, estamos yendo nuevamente para el centro, y ahí tenemos la parroquia. En este caso se llama San Pedro Apóstol. Mirá lo que es adentro, bien, bien cargada de ornamentos, muy bien conservada, muy bien mantenida, excelente. lo podés ver tranquilamente, está muy bien mantenida. Fijate, los pisos, como siempre te digo, espléndidos, no sé qué hacen con los pisos en las iglesias, para que estén tan buenos. Está muy, muy, muy cuidada esta iglesia, muy linda. Fijate el trabajo que tiene. Fantástica. Las arañas. A Gou le encanta filmar las arañas. Mirá el altar. Te lo dije, arañas. Bueno, hay una leyenda en latín. Vamos a ver ahora el coro seguramente. Vamos a girar. Ahí está. Mirá el órgano que hay. Muy lindo. No sé, yo no entiendo mucho de órganos, pero me imagino que es bastante imponente. Mirá lo que es el trabajo que tiene esta iglesia. Es fantástico. Realmente, Salto tiene una de las iglesias fantásticas. Muy buena. Bueno, y salimos de acá. vamos a ver la sociedad italiana. Le faltaría un poquitito de limpieza de ese frente, pero es un edificio imponente, imponente, como la mayoría de los edificios de la sociedad, sociedades italianas de las diferentes ciudades. Hemos estado realmente en unos magníficos edificios. Mirá las puertas, lo que son impecables. Los bomberos, no te pierdas el miércoles, el pueblo que te tenemos preparado. Vamos nuevamente al pueblito. La comisaría, sé que te gusta, pero cada tanto te quiero meter alguna ciudad de estas porque valen la pena. Dos líneas de trenes. Dos líneas. Ahora vamos a ver la del Belgrano que nos hace acordar. Bueno, ahí tenemos un cine hermoso, hermosamente decorado. Otra edificación también de la época. Ya vas a ver la estación del Belgrano, el edificio original era tan grande como el de el que estuvimos. Acá lo tenés. Mirá. Como el de Pergamino. Lástima que este está ocupado por varias familias y uno que no puede parar acá a bajar. No está en las mismas condiciones que estaba el de Pergamino. Allá tenemos el tanque de agua. Vemos que los alrededores acá no nos permiten bajar con el equipo de filmación. Allá tenés un puente por donde pasaba antes el tren. Bueno, y esa que vimos era la estación del Belgrano. La estación del Belgrano era de primera categoría. Era de pasajeros, carga, hacienda, encomienda y telégrafos. Ahora estamos viendo el río Salto. La parte tranquila. Y este es el balneario. También nos recuerda a Arrecifes. Este río desemboca en el río Arrecifes después. Así que alguna coincidencia hay por ahí. nos quedó por decir que la estación Salto de la Urquiza iba de La Croce a Rojas que era de pasajeros y lo transitó el Federico, el famoso Federico. Tenía un solo andén y funcionó para pasajeros hasta 1993 y para cargas el último fue en 1998. Y ahora nos vamos a ir a comer. Mirá. Hola Marce. Mirá la protagonista. Vamos a ver para cómo vamos. ¿A dónde estamos? Sí, en Salto. ¿De pergamino a Salto? Pegamos un salto de esto de acá. La otra estuvo muy buena, pero esta es a la piedra bien finita. Seguimos el camino, la ruta de la pizza. La ruta de la pizza. Este es por bolones. Bueno, a ver. Mirá, por bolones. Depositando. Muchas gracias. Ahí la tenés. Ahora yo. Tenemos que hacer la evaluación. Así que. A ver. Empezamos por la de provolones. Ajá. La masa. Esa es la piedra. Buena, buena. Mirá cómo se enroja. A ver. Es finita, pero bien esponjosa. Una piedra muy buena. Bueno, Marce, disculpame, pero la camarógrafa tiene hambre. Así que esto lo continuamos en otro momento. ¿Sí? Dale. ¿Preparando el desayuno? Sí. ¿Tú querés? ¿Jugo de naranja? ¿Jugo de naranja? No, perfecto. ¿Qué te gusta? Bueno, bueno. Bueno, hermoso lugar, ¿eh? Muy lindo el hotel. Bueno, Marce, terminando ya de examen. Arrasamos. No, no, gracias. Arrasamos con el desayuno. Sí. Y mirá. Un poquito tarde empezamos a filmar. Sí, mirá, mirá la vista que tenemos. Está muy bueno, ¿eh? Muy lindo el hotel. Bueno, ahora tenemos que seguir viajando nosotros. Vamos a ver. Está bien, ¿sabes? Bueno. Y así, mientras vemos desde el aire el serpenteante Río Salto, nos vamos despidiendo, agradeciéndoles y diciéndoles que no se vayan todavía porque viene la frase. Nosotros retiramos la voz, pero viene la frase. Bueno, le decía que, diciéndoles que les agradecemos un montón, como siempre, que hayan llegado hasta acá. Espero les haya gustado. Es un video distinto a lo de los pueblos, pero hay que hacerlo, hay que verlo. Está muy bueno conocer Salto. Y nos vemos el miércoles, ahí sí, con un nuevo pueblo. Muchísimas gracias y chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!